Y ahora si, por los sal Y vengo tumbando No me embarga la tristeza por no tenerte Yo no tuve la culpa de nuestra separación Tus mentiras, tu egoísmo, tu abandono Ay, tu castigo, no comprendo Si te amaba con tanta pasión Tus mentiras, tu egoísmo, tu abandono Ay, tu castigo, no comprendo Si te amaba con tanta pasión ¿Qué desilusión? Mataste todo mi amor La tristeza que yo siento De no tenerte junto a mí ¿Qué desilusión? Mataste todo mi amor La tristeza que yo siento De no tenerte junto a mí Capota, pota, 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 pota Es de las islas Quinto lugar Me embarga la tristeza por no tenerte Yo no tuve la culpa de nuestra separación Tus mentiras, tu egoísmo, tu abandono Ay, tu castigo, no comprendo Si te amaba con tanta pasión Tus mentiras, tu egoísmo, tu abandono Ay, tu castigo, no comprendo Si te amaba con tanta pasión Pero, que desilusión, que desilusión Mataste todo mi amor La tristeza que yo siento De no tenerte junto a mí Y, tu partida Y, tu partida Y, tu partida Y, tu partida